...mucho más lejos de lo imaginado nunca. Y la capacidad de desafiar a la gravedad, este héroe de altos vuelos lo tiene Tom. Pero, ¿se tambalean sus poderes comparados con hechos científicos? ¿Cuáles de sus habilidades no son más que pura fantasía? ¿Y cuáles son realmente posibles en nuestro mundo? Es una de las ocasiones en las que la ciencia concuerda con lo que él hace. A continuación, todas las respuestas. Desvelemos los secretos de la tecnología de Spider-Man. 50 años de Spider-Man. Desde los cómics, series de televisión o las películas. Spider-Man, la creación de Stan Lee y Steve Ditko para Marvel Comics, se ha abierto un hueco en la conciencia de la cultura pop. Después de más de 40 años, este maestro de la escalada y las acrobacias con telarañas es más grande y mejor que nunca. Los poderes de Spider-Man se basan en las habilidades de unas criaturas de ocho patas que muchos consideran insectos, pero que no lo son. Las arañas pertenecen a una clase animal diferente, los arácnidos. Los insectos se caracterizan por tener seis patas, antenas y el cuerpo dividido en tres segmentos. Pero las arañas tienen el cuerpo dividido en dos segmentos y ocho patas, como todos los arácnidos. Hay otras diferencias, pero estas son las más evidentes. Spider-Man no tiene ocho patas, pero las habilidades arácnidas que sí posee son suficientes para poner a los criminales en su sitio. Aquí está su cambio. Sin embargo, sus espectaculares superpoderes no le hacen la vida más sencilla a su humilde alter ego. Peter Parker, un estudiante aplicado, fotógrafo novato del Daily Bugle. No me saques Bea. Eso es imposible. Y guardián perdidamente enamorado de la guapa MJ Watson. No deja de ser un chico normal. Casi todo el mundo podría identificarse con él. Podría ser usted o yo o cualquiera. Cuando creas un superhéroe, lo más importante es averiguar cómo le doy un superpoder. La respuesta se puede encontrar viajando en el tiempo hasta 1962, una época en la que la ansiedad invadió el planeta a medida que las tensiones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaban. El miedo a la guerra nuclear y a la lluvia radioactiva lo invadía todo. Spider-Man nació de las preocupaciones de la época, como el miedo a la bomba, la radioactividad, a esas nuevas palabras de moda. Había incertidumbre. La gente no entendía qué podía provocar la radiación. Y cuando se desconoce algo se le teme. La radiación siempre daña las células. Tiene un efecto negativo. La clave es la dosis. En pequeñas no causará daños significativos. En grandes cantidades comienza a causarlos. La radiación salía en casi todas las noticias de la época y pensé, pues que Spider-Man no tenga sus poderes de la radiación. Y si va a tener poderes arácnidos, ¿qué puede ser más sencillo que que le muerda una araña radioactiva? En los cómics, Spider-Man nació el día en que Peter Parker hizo una fatídica visita a la exposición de ciencias para una demostración de radioactividad. Allí aparece una araña que ha sido sometida a radiación. Radiación que ésta le pasa a Peter con un simple mordisco venenoso en la mano. De algún modo, eso le confiere esos increíbles poderes arácnidos y a partir de ahí nace un gran héroe. Una araña radiada muerde a una persona y ésta se transforma en una especie de araña. Nadie puede discutir eso. Bueno, casi nadie. A lo largo de los años, la gente se ha preguntado cuánto de esta historia del origen se sostiene bajo el microscopio. En la versión del cómic, la araña radioactiva, aquella radiación no hubiera durado mucho. Hubiera sido difícil comprobar si habría tenido un efecto permanente en el veneno. Cuando una araña muerde a una persona, es improbable que se produzca ningún tipo de transferencia de actividad radioactiva. La masa de la araña es extremadamente pequeña y en comparación con nuestro tamaño, la exposición a la radiación es probablemente menor que pasar al lado de un televisor. De acuerdo. No es seguro que el mordisco de una araña radioactiva pudiera transformar a un adolescente en pollón en un superhéroe atlético. ¿Pero qué otra explicación podría haber para la transformación arácnida de Peter Parker? La respuesta puede residir en la rápidamente cambiante ciencia de la ingeniería genética. La ingeniería genética consiste en juntar dos secuencias de ADN de diferentes organismos combinando los genes con el propósito de crear nuevos tipos de organismos. Se ha trabajado en ello. Para todo tipo de tecnologías aplicadas que consisten en introducir un gen extraño en animales con el propósito de mejorar el linaje de animales domésticos. Hay más de 32.000 especies de arañas conocidas en el mundo. La manipulación genética fue lo que se usó con Spider-Man en las películas. En 2002, el director Sam Raimi decidió que había que darle un giro a la historia del origen del héroe. Esta vez, la araña no portaba simplemente radiación en los colmillos. Este antagonista arácnido fue genéticamente transformado en superaraña, una fusión de múltiples especies. Para codificar un genoma totalmente nuevo, aplicando la información genética de las tres arañas a estas 15 superarañas manipuladas genéticamente. Todos los organismos poseen un genoma y en una araña este sería el código genético de la araña y que le aporta la huella genética para cada aspecto de su vida. En la película, esos genomas se mezclan unos con otros para intentar crear esas superarañas genéticamente manipuladas, resultado de tomar las cualidades más impresionantes de las diferentes especies. Mira esta. Esta agelenopsis caza utilizando una serie de reflejos, tan rápido que los investigadores creen que está rozando la precognición. Un sentido arácnido. Las arañas pueden trepar muros, crear patrones de telaraña muy elaborados como mecanismos de captura. Algunas, como la saltadora, pueden saltar hasta 40 veces su propia longitud corporal. Otras son cazadoras visuales excepcionales. O perciben el mundo a través de la vibración. Las arañas son normalmente bastante fuertes para lo que son. En la película tomamos algunos de estos atributos y los adaptamos a la araña en particular que muerde a Peter Parker. Al establecer un marco basado en la ciencia, era bastante creíble decir... Sí, puede suceder. El mordisco de la araña transforma a Peter en un humano con cualidades similares a las de las arañas al combinar el ADN de la araña con el suyo. ¿Pero podría pasar de verdad? Parker, vamos. ¿Podría alterarse genéticamente a un ser humano para que adoptara las características de una araña? Se han modificado genéticamente muchos animales con diferentes propósitos y para producir todo tipo de efectos extraños. Los ratones que brillan son uno de los resultados más extraños de la ingeniería genética. Este ratón creado por el hombre porta en su ADN los genes de una medusa bioluminiscente. Lo que se puede hacer es que, mientras los óvulos fertilizados se están dividiendo, se puede inyectar una proteína fluorescente extraída de la medusa fluorescente. Se inyecta y a medida que la célula se divide, todas las células contienen ese gen. Si colocas una lámpara fluorescente sobre él, brilla. Transferir rasgos de un animal a otro durante la fase inicial es una cosa. Pero ¿cómo sería posible modificar genéticamente a un hombre casi adulto como Peter Parker? Una forma sería si la araña que mordió a Peter portara un retrovirus en el veneno. Un retrovirus es un virus particularmente insidioso. Lo que hace es invadir una célula del huésped y entonces su material genético se incorpora al genoma del huésped. Un ejemplo sería el VIH. Cuando una persona se infecta con él, los genes del virus se incorporan a la persona. Por tanto, si el genoma humano de Peter Parker fuera mutado por el mordisco de una araña, entonces, de algún modo, los genes de esta deberían introducirse en su genoma, probablemente a causa de un retrovirus. Los virus pueden pasar de una especie a otra y se ha demostrado que una cierta fracción del genoma humano es retazo de un virus. Por tanto, es plausible que la información genética de una araña pudiera introducirse en Peter Parker. Digamos que un virus que contiene los códigos de los rasgos de una cierta araña se introduce en el ADN de Peter Parker. ¿Cómo podría esa información por sí sola permitirle trepar, tejerte las arañas y poseer la fuerza proporcional de una araña? Según los expertos, el virus también tendría que haber sido creado para transformar la fisiología de Peter. El funcionamiento de sus sistemas corporales, como glándulas, nervios y músculos. Los efectos que vemos en Peter Parker solo podrían suceder si hubiera un cambio significativo y profundo en la expresión genética. Este virus tendría que afectar a la expresión genética de todo su cuerpo y no solo a unos cuantos sistemas de órganos. Si ocurriese así, podríamos ver las cosas que hace Peter Parker. Pero tanto si sus poderes son resultado de la radiación o de la manipulación genética, está claro que Spider-Man cogió lo que le aportó la araña y lo aprovechó, usando su talento para realizar tareas que sobrepasan las capacidades de cualquier araña. Y de entre todas estas, hay una con la que Spidey cuenta más que con el resto. Uno de los mayores instrumentos de lucha contra el crimen de Spider-Man es un poder que se guarda literalmente en la manga. Es algo realmente característico de Spider-Man, esa especie de gesto icónico que la gente asocia inmediatamente con él. La habilidad de lanzar telarañas para transportarse velozmente y para defenderse puede que sea la marca más característica de este superhéroe y se basa en la capacidad de fabricación de telarañas de los arácnidos. Las telarañas están hechas de seda de araña, una fibra extremadamente fina pero resistente que sale de las hileras situadas en el abdomen. La mayoría de las arañas tienen tres pares de hileras, las tarántulas tienen dos. Estas no tienen las hileras fuera, sino en la parte final del abdomen. La seda sale por cualquiera de esas hileras. Existe todo tipo de musculatura asociada a esas hileras que hace que se muevan en todas las direcciones de forma que pueden colocar la seda donde quieren. Pero ¿cómo podría un ser humano hilar seda como una araña? En el cómico original, el lanzatelarañas era el resultado de un ingenio tecnológico. Peter, un inventor aficionado y brillante, crea un líquido que se endurece rápidamente almacenado en dos artilugios de las muñecas. Creo que fue a Steve Ditko, el dibujante, a quien se le ocurrió la idea de que lanzase telarañas. No imaginaba que alguien se creyese que podía tejer telarañas como una araña, así que coloqué los lanzatelarañas. Los lanzatelarañas de los brazos están llenos de un fluido compacto. Él presiona el botón que tiene en la palma y lo dispara. Hoy en día existe una cosa que se parece mucho a los lanzatelarañas que él fabrica, los aerosoles para fiestas que lanzan serpentinas. Dentro del recipiente hay un gas que crea la presión y una mezcla líquida de jabón y un polímero. El jabón proporciona el agente espumoso, así que cuando la serpentina sale, es una espuma recubierta de una capa de polímero que le da consistencia. Si Spider-Man usa sus pequeños lanzatelarañas caseros, al final es posible que estos no puedan albergar tanto material como el que vemos que utiliza una y otra vez en los cómics. Por eso creo que en la película, con los lanzatelarañas integrados genéticamente, se representa mejor. En la película de 2002, los lanzatelarañas de Spider-Man sufren una actualización más orgánica. En las películas, Spider-Man tiene una glándula en el brazo que contiene el material del que están hechas las telarañas. Con músculos alrededor de esa glándula capaces de aumentar la presión. Y un orificio por el que cuando la presión aumenta, el material sale disparado. Puede lanzarlas mucho más lejos de lo que nunca hubiera imaginado. Y queda espectacular. Ojalá hubiera pensado en eso cuando empecé con el guión. En la primera película, tuvimos en cuenta la química implicada en las telarañas. La idea es que cuando dispara telarañas, estas son una combinación de dos fluidos que al entrar en contacto con el oxígeno del aire se solidifican y un mecanismo biológico en las muñecas le permite lanzarlas a la distancia que necesite. Pero ¿qué cambios físicos tendría que experimentar una persona para poder producir telarañas? Primero, tendría que ser capaz de producir fibroína, la proteína líquida de la que está hecha la seda de araña. Gracias a genetistas de Canadá, ese atributo arácnido está entre las posibilidades. En 2002, estos científicos de Nexia crearon cabras genéticamente modificadas capaces de producir moléculas de fibroína en sus glándulas mamarias. Nexia ha tomado diferentes partes de los genes del hilo de seda de araña y se los ha introducido a las cabras de forma que solo se expresan en sus glándulas mamarias. Esto significa que se puede ordeñar a la cabra y mezcladas con su leche obtener moléculas de seda. Después, estas se separan del resto de la leche. Es como en la canción infantil en la que se separa la cuajada y el suero. Ahora se hace con la seda de araña. Una vez recogida, puede separar la seda de araña e hilar artificialmente hilo de suturas. Estas moléculas se pueden usar para cosas para las que las arañas no han evolucionado. En teoría, el cuerpo de Peter Parker podría producir moléculas de fibroína. Pero ¿cómo podría transformar esta en una fibra y después dispararla a través de las muñecas? Las arañas usan las hileras para el proceso de fabricación de la seda. Pero crear órganos similares en el ser humano parece mucho pedir. ¿O acaso no? Es posible que si algo mordió a Peter Parker y un virus fue capaz de codificar el desarrollo de una hilera en las muñecas y las células adyacentes no se mostraron hostiles a su crecimiento, entonces Peter Parker podría desarrollar esas hileras y disparar con ellas sin restricciones. No obstante, insertar un gen nuevo no será suficiente para crear algo tan complejo como una hilera en un mamífero de gran tamaño. Se necesitarían miles y miles de genes introducidos de forma local. Teóricamente, se podrían tomar los genes de la cornamenta de un ciervo e inyectarlos en una mano. Si existe la combinación de genes apropiada para cambiar lo que hay ahí, se podría conseguir hacer crecer un cuerno que podría caerse cada año, lo que en teoría es muy posible. Por tanto, podríamos conseguir lo que quisiéramos con la voluntad y los recursos para crear estos nuevos orgánulos, órganos y tejidos. Spider-Man tiene buena puntería cuando se trata de lanzar telarañas, pero las arañas de verdad no poseen una habilidad tan precisa. Realmente no disparan telarañas, no tienen una forma de propulsar la seda hacia afuera. La adhieren a algún punto y usan normalmente las dos patas traseras para extraerla físicamente de la hilera y después adherirla a otro hilo de seda. Sin embargo, con la musculatura apropiada podría ser posible lanzar telarañas. El ser humano dispone de esos músculos, pero no en las muñecas. A todo el mundo le ha pasado alguna vez, cuando se tiene mucha hambre, ir a darle un mordisco a la pizza y que le saliera disparada un poco de saliva. Es un ejemplo en el que esos músculos ayudan a expulsarla. La presión la hace salir. Pero en el lanzamiento de telarañas hay mucho más que la forma en cómo lo hace. Tiene mucho mérito el trabajo impresionante y preciso que puede hacer con ellas, algo que ninguna especie de araña puede hacer. Originalmente, Spidey solo disparaba una telaraña. Después, mientras dibujábamos el guión, pensamos, ¿por qué no puede crear una telaraña? Así que Steve dibujó telarañas con las que Spiderman ataría o envolvería con ellas a la gente. ¡Tenemos problemas! Además de las clásicas telarañas con las que se desplaza, Spiderman también tiene una habilidad especial para hacer bombas de seda con las que dejar inconscientes a los villanos. En lo referente a cuánto investigamos los científicos las bolas de telaraña, no es mucho. Es una pequeña cualidad inventada. Spiderman también sabe cómo tejer una telaraña orbicular perfecta para una conversación íntima con MJ. Creo que desde el principio he sabido quién eras. En realidad. Las telarañas de Spidey poseen otra característica asombrosa. Una resistencia extraordinaria. Se trata de una cualidad no solo excepcional, sino también sorprendentemente plausible. ¡Vamos, Spiderman! Eh, chicos, en la calle no se juega. Sí, señor Spiderman. Adiós. Sabemos que Spiderman no solo utiliza las telarañas para acortar sus desplazamientos diarios. con frecuencia también las usa como herramientas de un poder prodigioso. Valga de ejemplo, esta secuencia no apta para cardíacos de Spiderman 2, en la que nuestro héroe intenta detener un tren en marcha usando solo la fuerza de la seda. Está en la parte delantera de un tren en marcha que está a punto de alcanzar el final de las vías y todo el mundo morirá. ¡Que todos se agarren fuerte! Este es un ejemplo excelente de cómo funciona la física. Spiderman y sus telarañas son lo bastante fuertes para detener el tren, pero para ello tiene que adherirlas a un material, en este caso, los edificios situados al lado de las vías. El tren avanza a toda marcha, las telarañas se tensan. ¿Aguantarán? ¿No aguantarán? Los edificios no pueden soportar las fuerzas implicadas, así que Spiderman emplea la única solución real que podría usar en este caso, que es utilizar tantas telarañas como sea posible. La fuerza total no varía, pero al usar más telarañas, la fuerza que debe soportar cada parte del muro es mucho menor y ahora el muro aguanta. Al final, cosa que no debería sorprendernos, aguanta. Sí, la ciencia implicada en esta escena es creíble, pero ¿podrían ser las telas de araña tan resistentes como para detener a un tren en marcha? Sabemos que las arañas tejen sus telarañas con seda, pero no todas las sedas de araña son iguales. La seda del hilo de seguridad, el tipo que emplean las arañas para colgarse del techo y la que usa Spiderman para balancearse entre edificios, es la más resistente. De hecho, dicha seda es tan resistente que en proporción lo es más que el acero. Han oído bien, acero. Es uno de esos materiales que es extremadamente resistente, mucho más que el acero y al mismo tiempo muy flexibles. Es una de las ocasiones en las que la ciencia concuerda con lo que hace Spiderman. ¿Pero qué hace a la seda del hilo de seguridad tan increíblemente resistente y elástica? La respuesta se halla en su composición molecular única. La seda del hilo de seguridad posee en el interior de la molécula proteica diferentes subunidades, estructuras cristalinas y en espiral. La combinación de ambas es lo que se cree que confiere a la seda del hilo de seguridad su gran dureza. Algunas hebras de seda de araña tienen una décima parte del grosor de un cabello humano, como una centésima de milímetro. Sin embargo, pueden atrapar a un insecto que vuela a 25 kilómetros por hora sin romperse. Así que puede ser verosímil imaginar que las telarañas de Spiderman más grandes en proporción puedan soportar su peso corporal. Para poder soportar su peso durante el balanceo, la hebra debería tener por lo menos medio milímetro de grosor. Si fuera más fina, se rompería. Si fuera más gruesa, desperdiciaría material cada vez que fabricara una telaraña. Con lo que sabemos sobre las telarañas, si nos balanceáramos entre edificios como hace Spiderman, la telaraña aguantaría, soportando un peso mayor. En términos físicos, Spiderman balanceándose sujeto a telarañas es posible. Los ingenieros mecánicos han demostrado que la seda sería más que resistente para soportar el peso de Peter Parker y de tres o cuatro personas más balanceándose entre los cañones de Nueva York. Se ha especulado que dadas las características de una sola fibra de seda de araña, si pudiéramos hacer un cable más grueso de por lo menos 25 milímetros de diámetro, sería incluso posible detener un caza. Entonces es justo decir que usar telarañas para detener un coche cayendo cabría dentro de lo posible. Es una telaraña. ¡Vamos, Spiderman! Pero lanzar telarañas resistentes no es la única forma en la que Spiderman demuestra su fuerza prodigiosa. Spiderman puede levantar objetos 50 veces más pesados que su masa corporal. Del mismo modo que algunas arañas pueden levantar objetos 50 veces más pesados que ellas. Hola. Hola. Su fuerza ha aumentado. ¿Puede levantar un coche sobre su cabeza? Sí. ¿Es fácil? No, en absoluto. Esto pesa mucho. Siente el dolor físico y la presión. Entre las arañas existe una gran variedad de capacidades distintas para levantar pesos. Algunas parecen debiluchas y otras increíblemente fuertes. Pueden envolver a un grillo grande con la seda y tirar de él hacia su escondite. Su estructura corporal les permite hacer cosas que los seres humanos o que la mayoría de los mamíferos no podrían imitar. Spiderman tendría la fuerza proporcional de una araña. En otras palabras, si una araña fuese tan grande como un ser humano, así de fuerte es como sería la araña, lo que convierte a Peter Parker en alguien muy fuerte. Irónicamente, el cuerpo de Spiderman no parece ser físicamente diferente del nuestro. Excepto por el traje, parece igual a cualquier otra persona que vaya al gimnasio asiduamente. ¿Qué podría haber hecho que Spiderman puede ser así de fuerte sin tener un físico similar al de, por ejemplo, el increíble Hulk? Es posible que el virus introducido en Peter Parker hubiera tenido un impacto selectivo en las fibras musculares. Podría haber cambiado de algún modo la expresión del tejido muscular del cuerpo humano para producir más actina y miocina, las proteínas contractiles del músculo. Si se poseen más proteínas contractiles, la fuerza muscular aumentará. O quizá el cuerpo de Spiderman posee un plus de endorfinas, esas moléculas analgésicas que ayudan a realizar verdaderas proezas de fuerza en momentos de estrés. Las endorfinas se producen en células del cuerpo, principalmente en el cerebro y en la pituitaria. Realizan muchas acciones, una de ellas es la de reducir el dolor. La gente que experimenta un subidón de endorfinas no siente mucho dolor. La gente normal puede tener más fuerza de la que es habitual cuando la adrenalina y las endorfinas se encuentran en proporciones elevadas en el cuerpo. Somos quienes decidimos ser. ¡Decide! En el cerebro albergamos una tremenda cantidad de poder que nunca usamos, pero en circunstancias extremas, para salvar a un niño o a un amigo, el lóbulo frontal se desconecta. Este lo inhibe todo. Y una vez que está apagado, permite que todas esas capacidades salgan. No obstante, la superfuerza y el lanzar telarañas no son las únicas razones por las que Spider-Man sigue siendo el personaje más popular de Marvel Comics. En lo referente a atrapar villanos, posee otros poderes extraordinarios y algunos no son tan imposibles como parecen. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Alejarme de ti. En las películas y en los cómics, Spider-Man emplea los movimientos rápidos para zafarse de los malos, un talento que comparte con sus hermanas de ocho patas. En términos de velocidad, una araña puede moverse muy rápido con movimientos que parecen borrosos. Si algo que desplace el equivalente a su longitud unas diez veces en cuestión de una fracción de segundo, entonces es que se mueve rápido. En la primera película de Spider-Man, después de que Peter Parker recibe la información genética de una araña, exhibe sus veloces movimientos para salvar a su amiga MJ y a su almuerzo de una mala caída. Vaya, menudo reflejos. ¿Podría un ser humano moverse a la velocidad que lo hace Spider-Man? Siendo realistas, necesitamos unos 28 microsegundos para enviar una señal desde el cerebro hasta un músculo. Después de enviar esa señal, el músculo tiene que ponerse en marcha. Después, el tejido conectivo tiene que extenderse y mover los huesos. Para nosotros, lleva mucho tiempo relativo hacer cualquier cosa rápidamente. ¿Qué haría falta para transformar a un chico torpe en un Spider-Man raudo y veloz? ¿Sería posible ajustar genéticamente a alguien para hacerlo más rápido? Los humanos no tienen los músculos más rápidos. Hay animales mucho más rápidos y podría pensarse que el ser humano también podría serlo. Alterando dos proteínas, la actina y la miocina que actúan sobre el músculo, se puede hacer un músculo más rápido y, por tanto, también a una persona. Tenemos músculos muy rápidos como los de los ojos. Sería como si todo el cuerpo estuviera formado por músculos como los que controlan los ojos. Es posible que Peter Parker tenga en toda la cadena de órdenes desde el cerebro, neurona, músculo, tejido conectivo, hueso, mejores conexiones. Por tanto, puede realizar actividades y responder ante amenazas más rápido. ¿Cómo has hecho eso? Con ejercicio, mucho descanso, en fin, ni comiendo mucha verdura. Eso es lo que siempre me dice mi madre y nunca la había creído. En cuanto a las maniobras en el aire, las acrobacias de Spider-Man por la jungla de cristal y acero de Nueva York encajan con la física del mundo real. Para hacer rotar o girar el cuerpo, normalmente se necesita un momento de fuerza. Sin embargo, los gimnastas y los saltadores saben que se puede hacer girar el cuerpo en el aire moviendo diferentes partes de forma distinta en momentos diferentes. estas son imágenes de Spider-Man 3. Es la típica escena de desplazamiento. Es un ejemplo de cómo tuvimos en cuenta muchos aspectos de la resistencia y la fuerza. Aquí está tumbado sobre la espalda, después lanza las piernas hacia atrás, aquí, lo que le permite echar el cuerpo hacia adelante, de forma que puede levantar el brazo y lanzar la siguiente telaraña y el ciclo vuelve a empezar. Los poderes de Spider-Man son impresionantes, pero también conllevan una gran responsabilidad y aprende por las malas que debe pensar tan rápido cómo se mueve. En la vida de Spider-Man ocurre una tragedia. La chica que amaba en aquel momento, Gwen Stacy, cae al vacío y él quiere salvarla. En el número 121 de The Amazing Spider-Man, el malvado duende verde arroja a Gwen Stacy desde el puente de Brooklyn. Le lanza una telaraña con toda su buena intención para alcanzarla. Cuando la atrapa con la telaraña, a ella se le rompe el cuello y muere. Ahora debe llevar consigo esa culpa para siempre. Cuando se trata de salvar a Gwen Stacy, Spider-Man quiere intentar agarrarla con una telaraña. Lanza una rápidamente la agarra por la pierna y la detiene en una fracción muy breve de tiempo. Algo peligroso porque una fracción así implica una fuerza muy grande y ella se parte el cuello. ¡Entréguemela! ¡Cómo no! Cuando Spider-Man tiene que salvar a gente que está cayendo, la clave está en frenar su caída en un tiempo mayor o en una distancia mayor. Al igual que en el puenting, la cuerda tarda mucho tiempo en estirarse, lo que hace que la fuerza sea menor y ayuda a que la gente no se lesione. Lo mismo pasa con los airbags de los coches. En vez de golpear el volante y que éste te frene rápidamente, chocas con el airbag que te detiene más despacio y en una distancia mayor. En la primera película de Spider-Man, nuestro héroe realiza los movimientos correctos cuando debe rescatar a una dama en apuros. Cuando MJ cae de un balcón en Times Square, no comete el error de frenarla de repente con su telaraña. En vez de eso, nuestro héroe se lanza tras ella, se ajusta a su velocidad de caída y solo entonces utiliza la telaraña para salvarla de estrellarse contra la acera. En este caso, utiliza muy bien las leyes físicas. Emplea la elasticidad de la telaraña para frenar a los dos lentamente, como en el puenting, y es lo que lo salva en esta situación. Pero ser el superhéroe más admirado no siempre es suficiente para mantener a Spider-Man un paso por delante de los villanos. Por suerte, tiene otro talento en su currículum, el sentido arácnido. Un reflejo intuitivo que le alerta del peligro inminente. En la película, tuvimos la oportunidad de establecer cómo sería. En la primera película, se puede ver que es como si todos los elementos se movieran a cámara lenta y fuera como un sistema radar. lo visualizas todo, aíslas el peligro y eso da el tiempo justo de reacción a él, no a un ser humano normal. El sentido arácnido es como un sexto sentido para los problemas. Es la forma de reflejar el sexto sentido de los animales que detectan un peligro en el horizonte, un huracán o lo que sea y que los pone inmediatamente en acción. El sentido arácnido de Spider-Man no es solo impresionante, sino que se basa en una habilidad que poseen muchas arañas. Son muy sensibles a la vibración y a los cambios en la presión de aire. Pueden sentir que algo se acerca gracias a esas vibraciones. Las que capturan a sus presas con las telarañas sienten como algo choca contra ellas. Las terrestres pueden sentir a través del movimiento del aire. Poseen los tricobotrios, unos pelillos muy finos que actúan como una especie de tacto a distancia con los que pueden percibir las corrientes de aire. Pueden sentir que algo se acerca por las vibraciones. Es posible que Spider-Man también tuviera esa capacidad. Quizá el sentido arácnido fuera algo parecido y pudiera sentir algo que estuviera pasando. De acuerdo, hemos investigado la posibilidad de que Spider-Man lance telarañas. De la fuerza arácnida, de la velocidad arácnida y del sentido arácnido. Pero existe otra habilidad conocida en todo el mundo que pone a Spidey en cabeza. Una que parece desafiar todas las leyes de la gravedad, pero que aún así posee una fuerte base científica. ¿Estás ahí? ¿Qué raro? Aquí no hay nadie. Solo Spider-Man puede elevar al máximo arte el simple hecho de quedarse esperando. ¿Dónde está? Algo especialmente útil en el exterior de las guaridas de los criminales. Se me ocurrió que podría adherirse a las paredes como una araña o como cualquier insecto y que sería divertido. Pero ver a Spider-Man desafiando la gravedad plantea una pregunta importante. ¡Ya voy! ¿Qué tiene Spidey que no tenemos el resto? ¡Aguanta! Las arañas trepan por las paredes de diferentes modos. Uno de ellos es que la mayoría de las paredes tienen pequeñas protuberancias o grietas. Si miramos con el microscopio una sección se verán irregularidades. Las arañas tienen garras en sus ocho patas y con ellas pueden agarrarse a la superficie de las cosas. No obstante Spider-Man no tiene garras así que esa no es la respuesta. Lo que sí que tiene son unos pelillos especiales que le salen cuando los necesita. Por ejemplo para subir a lo alto de un edificio sin escalera. Algunas arañas tienen unos pelillos tienen unos pelillos similares con la propiedad de que también les permiten adherirse a superficies lisas como el cristal. Tienen unos pelillos diminutos en las patas que crean fuerzas electrostáticas en el campo de cargas positivas y negativas fluctuantes. Esta conexión electrostática se conoce como fuerza de Van der Waals la cual causa que los pelos de las patas de la araña interaccionen con la superficie a nivel molecular. Estos pelillos tienen que ser muy pequeños más de lo que nos imaginamos para poder acercarse mucho a las superficies atómicas y desarrollar fuerzas derivadas de las interacciones atómicas. Son pelos muy similares a los crampones que usan los escaladores en el hielo. Estos funcionan porque hacen agujeros en los que se sujetan y los pelos de las arañas se adhieren a la estructura atómica al hacer que los átomos estén lo bastante cerca como para generar fuerzas que las sujeten. Está claro que Spider-Man pesa mucho más que una araña de verdad. Demasiado como para aprovecharse de las fuerzas de Van der Waals. ¿O acaso no? Lo crean o no, los científicos están trabajando en un tipo de velcro molecular que podría solucionar el problema. El velcro molecular es un tipo de material que aprovecha mucha de la física implicada en el modo de trepar de las arañas. La idea básica es diseñar unos pelos extremadamente pequeños y finos, juntarlos y colocarlos en un material que soporte pesos como el de robots o el de personas en situaciones en las que los adhesivos normales no funcionan bien. Un ejemplo podría ser para moverse por las superficies en el espacio. Se podría emplear este velcro molecular como una forma de adherir a los astronautas a estas superficies para moverse con más facilidad que actualmente. Sin embargo, para que Spider-Man pudiera trepar muros usando el sistema de los pelillos de las arañas, estos deberían atravesar el traje. Lo bueno es que estos pelillos son tan pequeños que el tejido sería lo bastante poroso para que lo atravesasen, aunque deberían ser lo bastante largos para sobresalir. Incluso en la actualidad, las habilidades de Spider-Man continúan incrementándose en cada cómico nueva película. En 2007, la historia de la mutación genética de Spidey da un giro en la pantalla. en Spider-Man 3, un organismo alienígena cambia a Peter Parker. La forma de vida simbionte y pecajosa le transforma el traje y la personalidad. Este organismo es un simbionte que choca contra la Tierra en un meteorito procedente del espacio exterior y es un organismo parásito. El traje negro simbionte hace que se sienta poderoso y que no piense en sus problemas así que él lo escoge. En realidad le da miedo pero este tira de él y se deja arrastrar. Esta forma de vida hace que Peter Parker se vuelva más agresivo. Vaya, me mola tu nuevo look, tío. Tergiversa su moral y empieza a transformar a nuestro héroe en un villano. ¿Quién eres? Sorprendentemente la ciencia que hay detrás de esta transformación es real. El área del cerebro responsable del control ético y del comportamiento moral es la corteza órbito frontal que está encima de los ojos y lo que está muy cerca de esta es el epitelio del olfato. La parte trasera de la nariz por donde olemos tiene una conexión a través del cráneo con esa región. Si entrara un parásito incluso solo al oler podría alcanzar dicha corteza y cambiar la fisiología de las células y por tanto todo sentido de comportamiento social moralidad agresividad todo eso es posible. Entonces en cuanto a viabilidad científica parece que Spider-Man y sus poderes caben dentro de los límites de lo posible. nunca se me pasó por la cabeza que la ciencia alcanzaría un punto en el que algo como la ingeniería genética pudiera conferir al ser humano habilidades que no posee. Si hubiera sabido eso en el momento en el que estaba escribiendo Spider-Man lo hubiera hecho incluso más desmedido. La parte más verosímil de toda la historia de Spider-Man es que podemos introducir fragmentos de ADN en el cuerpo y estos pueden cambiar la forma en la que se expresan las células o los órganos. Aspectos específicos de lo que le pasó a Peter Parker son cosas que puedo visualizar sucediendo en el futuro. Seguramente sabremos mucho sobre qué genes están implicados en la creación de seda cuáles confieren a las arañas la habilidad de aferrarse a las paredes o la de saltar grandes distancias. Sin embargo este superhéroe legendario es mucho más que lanzar telarañas una fuerza descomunal y trepar paredes. Lo que hace de Peter Parker un héroe para millones de personas de todo el mundo no es solo su enorme arsenal de habilidades para combatir el crimen. ¿Quién eres? Tu amigo y vecino Spider-Man. Spider-Man es tan atractivo porque es un personaje muy humano. Siente el peso del mundo una responsabilidad enorme e intenta hacer lo correcto. A por ellos, tigre. Todo el mundo puede conectar con él y encontrar un poco de sí mismo bien sea con el chico rarito y tímido de Queens o con el héroe que lleva dentro esperando a salir. Creo que todos podemos ver algo de nosotros mismos en Spider-Man. Independientemente de lo que me defare esta vida nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud y mi maldición. ¿Que quién soy yo? Soy Spider-Man.